¿Tienes a tu esposo llevándote a tus hijos sin avisarle dónde estarán? No, porque también son sus hijos, es una esencia de su ser, entonces no le puedo yo evitar eso, tiene un derecho igual que la mujer. No, no, eso no es correcto. ¿Para qué vas a hacer eso? Eso no es, no está bien. No, nunca. Debe de haber comprensión y saber en dónde estamos cada uno. Tanto él debe de avisar dónde está, como uno como familia a dónde está. No lo haría por el hecho de que los hijos necesitan de los dos, ¿no? De los dos. Pero si no nos llevamos bien y hay unas broncas tremendas por el hecho de los hijos, pues yo creo que a veces es mejor dejarlos. Ah, es mejor dejarlos. Pues cuando ya las cosas no funcionan, obviamente se tiene que hablar, la pareja, y llegar a un acuerdo. Pero eso de desaparecer a los hijos y de desaparecer las cosas de la casa, o sea, es desagradable. ¿A quién, en su sano juicio, le gustaría regresar a su casa después de trabajar? Y además, no cansado. Lo que le sigue de cansado. Ay, yo voy a llegar a mi casa, metes la llave, abres, vacío. Tu mujer no está. Y no sabes lo que se siente, Rocío. Los hijos, no, ni quiero, ni voy a sentir nunca en la vida. Entonces, cállate, por favor. Porque es un impacto, por supuesto. Es un impacto muy nocivo, porque además puede hasta afectar físicamente a la persona. Ah, ya iba yo. O sea, le puede dar algo. O sea, un infarto, el azúcar, qué sé yo. O sea, realmente puede ser una afectación importante a la salud, ¿no? Ahora, pensemos en los niños. ¿Qué le dijeron a los niños? ¿A dónde se los llevaron? Hoy ya no duermes en tu casa, ni en tu cama, ni en tu entorno. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? ¿Qué le dicen del papá, Natasha? Lo que es, es. Pues sí. Si María tenía motivos, sus motivos tendrá y tendría y hay que hablarlos. Pero eso de así... Pero ¿qué crees, Rocío? Que esos niños, la verdad, se encariñaron. Claro que no. Con otra persona que yo no tengo, ¿por qué decirte con quién se fue? Pero yo sí voy a decir... Pero sí sabes dónde están. La verdad, tiene que salir, ¿ok? Y la verdad es que usted vio que 15 años los señores vivieron bien, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces? En esos 15 años también le dijo, oiga, me equivoqué. O intentó llevarse bien con María, por sus nietos o por la misma María. O sea, ¿usted vio que la relación funcionó o no? Yo no veía que funcionara muy bien porque María siempre lo dejaba a él sin comer. Madre, ¿sabes que sí? Le dejaba el dinero y ella nunca le mantenía, nunca le mantenía su comida. Extrañaba el marido. Cuando él llegaba a tirar de lo que le pedía. Él llegaba con más, señor ajízo, mi madre, por favor. Él llegaba al cansancio de trabajar. Bueno, a ver. Que Antonio tocó en ese papel. Rocío, no deja hablar a mi madre, por favor. Es la última vez que te levantas de ahí. La próxima vas a tener que salir del foro. Es muy agresivo, Rocío, también. Por favor. Es mentira. Antonio, la tienes ahí cerca. Esta clase de personas. No están ofendiendo a tu mamá, ni voy a permitir que lo hagan. Ni yo lo haría, Rocío. Pero tampoco puedo permitir que te sigan levantando de ahí. Me estás comprometiendo, estás comprometiendo a todos en la producción. El señor, cada que te pones, que te levantas tú, se pone nervioso y tiene que entrar. Rocío, quiero hacer públicamente que este Antonio... A ver, señores, ya. Basta. Bueno, te quiero decir que así como se pone aquí, llegó a mi casa gritoneándome. No, 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 no. Y que yo le dijera dónde estaban sus hijos. Jamás, jamás he gritado a la vida. Tuve que llamar a la patrulla, Rocío, para que el señor se retirara. Muy bien hecho. Porque yo no lo voy a poner con él. Por Dios. Jamás. A ver. Mi hijo no es así. ¿Qué es? Por favor. Mi hijo no es así. Por favor. Por favor. Pues es su hijo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Fíjate. Natasha no es responsable de la desaparición de María. No. Natasha es amiga de María. María, yo como amiga, qué complicado. Te ponen en una situación muy delicada. Estás entre la espada y la pared, porque por un lado estás viendo a un hombre sufrir que si bien, aunque no me caiga bien, pues oye, son sus hijos. Pero no puedes decir el paradero porque a lo mejor lo prometí y te caíse yo. Claro. Por cuestión de lealtades. Pero, ¿qué se hace, Alonso, cuando alguien culpa deliberadamente a una persona como lo está haciendo Antonio con Natasha? O sea, y que va a gritarte a tu casa y que invade tu privacidad. ¿Qué debemos hacer? Por si o jamás le voy a estar. ¿Podemos escuchar? Sí. De entrada, cada persona es libre de tomar la decisión que tome. Cuando existen menores, se tiene que llegar a una mediación para avisarle al padre que se va a abandonar o del que se va a separar del domicilio dónde van a estar los menores para que ejerza sus convivencias. ¿Qué pasa cuando hay amistades que conocen el domicilio y son afectadas, en este caso como Antonio, que la está violentando porque es violencia hacia la mujer y te pido respeto hacia ella, debe acudir a la fiscalía este Antonio. Dos, Natasha tiene que apoyar a su amiga, se me olvidó el nombre de la mamá, pero para que ella acude a la instancia familiar, Antonio, no, a su esposa, a María, para que acuda a una instancia familiar, mediación o proceso tradicional y dé información al juez, dé conocimiento al juez de dónde van a estar los menores. Aunque no platique con Antonio, el juez tiene conocimiento y punto. En el momento en el que él ejerce el derecho y acuda a la fiscalía o la instancia familiar, le avisarán dónde están y mediará el juez el derecho a las convivencias. Claro, pero aguas con eso. O sea, resulta como muy fácil. Ah, pues le voy a gritonear y a ver. Por Dios. Aquí también hay otra cosa que yo, y te lo recomendaría también, Natasha, fíjate, cuando una amiga nos pide un consejo, y yo entiendo tu cariño y el afecto que tú sientes por ella, tenemos que pensar dos veces antes de aconsejar, porque a veces los consejos que damos no están basados en, por ejemplo, la información que nos acaba de dar Alonso, que es tan importante. Es que ve lo que ha pasado por estar tú ahí. Es que no escuchamos, Antonio. Antes de tomar esta decisión, amiga, deberías de pensar cuáles son las consecuencias, cuáles pueden ser las mejores vías para lograr una buena comunicación con Antonio. En vez de afectarla, la hubieras ayudado. Es decir, para que tú no te vuelvas eventualmente cómplice o cargues con una culpa de algo que realmente no tienes tú nada que ver. Claro. Pero sí es importante, a veces, como amiga, mejor mantenerte al margen y no tomar ninguna decisión y menos guardar este tipo de información que es tan delicada. ¿Y sabes qué pasa, Rocío? ¿Qué? Lamentablemente, María, pues viene de un rancho, no tiene amigas. No, eso no es pretexto. Bueno, no tiene amigas, de verdad no tiene amigas. A ver, aunque venga de donde venga, ya 15 años en la Ciudad de México con el señor que parió dos hijos, con un matrimonio, con un... O sea, ya, por Dios. Para el nivel de contarle así... Ha estado perfectamente bien conmigo. Desde que ella llegó fue donde empezó todo. Por eso es que digo que ella es la culpable. No, 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 no. No, no era culpable. ¿Cómo te juntaste con ella? A ver, Antonio, a ver si con eso te tranquilizas. Después de la pausa comercial, vamos a recibir a María. Sí, recibo. Pero no solamente a María. También vamos a recibir a Jesús. ¿Qué vas a hacer? Jesús es el chico de las tortillas. Claro que es mentira. 23 años tiene Jesús. María, 44. Después de la pausa comercial, pues vamos a preguntarles qué esconden, qué es lo que pasa, dónde están y dónde están los niños, dónde están esos hijos. Regreso, no se van.